Hola a todos, en este video, verá una cuenta de ahorros digital de una cooperativa de crédito federal. ¿Vale la pena? Abra su navegador web y navegue hasta dcu.org. En el sitio web, verá un mensaje que lo alienta a usar el valor líquido de su vivienda para momentos importantes. Explore la opción de pedir prestado hasta el 90% del valor de su vivienda con una tasa fija a 15 años, APR, tan baja como 7.99%. Desplácese hacia abajo en la página para encontrar información adicional, incluidas secciones como beneficios y ofertas, DCU en la comunidad y operaciones bancarias con nosotros desde cualquier lugar. Navegue hacia arriba para explorar las distintas opciones que se enumeran, como banco, préstamo, plan, aprendizaje, soporte, servicios y membresía.